bienvenidos a un nuevo capítulo de hoy se bebe esta vez junto a la modelo trans y ex masterchef fernanda muñoz quien nos preparó un delicioso gin tonic como están todos bienvenidos a este nuevo capítulo de hoy se bebe carina desde barba negra con una participante que se fue de masterchef eliminada pero quedó en nuestros corazones para siempre para siempre muchas gracias por venir fernanda muñoz bien super super bien gracias por venir a veces que vas a preparar bueno el día de hoy les voy a preparar un gin tonic como uno se lo sirve siempre hicimos una vez gin tonic te acuerdas con alto yoyo con alto yoyo pero le puso unas cáscaras de de pepino y quedó ahí un poco ordinario las críticas de alto yoyo de inmediato bueno es que lo bueno del gin tonic es que le puedes hacer lo que tú quieras le vamos a echar cáscara de pomelo lavanda enebro y canela no tenis fe tú a este trago carina si ya vamos a ver como que es bien crítica bien crítica yo si le tengo fe porque tan fino te lo sirven en taza a veces si yo llegué al lugar donde me lo han servido como en en taza como de barberos como hipster o no yo me puedo servir aquí por ejemplo pero como todos los fin después mauro se supone que son perdón son como tres tres onzas ya manejamos los términos ya también aquí tres onzas tres onzas que debe ser como hasta ahí tú decís yo creo como a ver viste no tiritifos fernanda estoy más nerviosa que en masterchef yo creo ay no yo siempre tirito es como mi parkinson la verdad que tengo un problema mauricio no te burles de los invitados hasta cuando no te burles de los invitados eran tres eran tres pero el gin hay que sentirlo así que le vamos a echar un poquito más me gusta eso cuando le echan al ojo un cosito le vamos a echar un poquito más si es que yo soy así en realidad como que nunca me ha gustado así como seguir como la receta al pie de la letra que rico esto si se ve bien oye pero fernanda tu trabajabas antes de bartender o no? si pero muchos años ya y barguman si igual no le pegaba mucho a la coctelería chuta, cuidado cualquier cosa pura piscola, pura piscola nada si igual trabajé un año y medio en un local pero por ejemplo nos vamos a intoxicar con esto esto entonces estamos haciéndolo correctamente? no se es que depende de su resistencia por es que eso en este grado? es que el gin es fuerte en realidad o sea menos mal que son las 7 de la tarde un viernes pero refrescante ya ahora empezamos pomelo me da miedo es bueno que trajimos una tabla para picar el pomelo el pomelo pero que si el gin demora un poco en absorber bien entonces vamos a conversar y después vamos hay que revolverlo un poquito claro volvemos al próximo capítulo oye hace cuanto terminaste de grabar MasterChef? no no puedo responder eso hay un contrato de por medio que tengo que respetar hay algo que pueda responder? hay algo que pueda responder? yo se que puede responder quien es tu favorito para ganar MasterChef? eso lo puede responder mis favoritos? si? o favoritas o favoritas? no se yo le deposito mi confianza en mis compañeros, mis amigos que vendría siendo Jeffrey, Karen y Aníbal 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 de verdad Aníbal es tu favorito ya tu crees que uno de ellos pueda ganar? confías en ellos? si es que son muy buenos de verdad y le vamos a agregar la habana ya facilito ahora que me dio sed probémoslo se va a hacer la habana con el gin o no? vamos a probar ahora vamos a probar, espere, espere, espere un saludante un saludante disculpa los rotos muchas gracias por venir a nuestro programa se pegaste el pique porque de allá de la quinta región directamente acá se bebe o no? si, si, si se levantó temprano hoy día son las 7 de la tarde hombre pero igual se levantó temprano hoy día se levantó temprano para venir a Santiago hay tacos hay tacos allá por acá vamos a probar vamos a probar te quedo bastante bueno Fernanda la verdad está mejor que el otro que probamos de hecho ya chiquillo vamos a tomar y a conversar en tu paso por Masterchu o alguien que te dijiste como oh que ganas de que no verlo nunca más la vida eh chuta la verdad es que la verdad es que varios no te culpabas tampoco por eso es que se hicieron grupos muy separados si, si la verdad es que hubo como una división ahí en los primeros capítulos de hecho ni siquiera fue cuando fue avanzando fue como una división social igual o no? si a eso voy de iglesia eh chuta a ver es que yo en particular no tuve problemas con nadie pero si había personas que eran como muy tóxicas decían comentarios muy feos por detrás de cámara entonces como que y esas cosas ustedes las saben después de cuando dan el programa o ustedes sabían alguna o algo o sea es que detrás de cámara pasan cosas pero cuando tu ves el programa y ves que con las entrevistas que son súper dirigidas sí sí o sea como que que hay así como que onda así como pensé que era mi amigo sí parecía reality a la cosa como era la convivencia porque estuvieron grabando harto tiempo en Colombia sí como vivían en un hotel salían les dejaban espacio como para salir en la noche o era solo o solo grabación 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 no la verdad es que fue un trabajo muy muy difícil o sea como grabamos todos los días constantemente ehm desde muy temprano y si pues estábamos en un hotel y te podíamos salir los días libres o sea los días domingo podíamos salir solo los domingos solo los domingos claro y a que hora estudian me imagino que llevan a misa me imagino yo pues obvio a que hora se estudia como son su horario ya se despertaban no se a que hora y empezaba el programa al tiro ehm no menos o sea nos levantamos nos levantamos dependía del día en realidad ehm nos levantamos muy temprano a veces 6 de la mañana 7 dependiendo ehm a las 8 o 7 ya estábamos grabando ponte tú y y ya darle con todo o sea era una cosa que me imagino que era muy larga la grabación si el programa ya editado dura una hora cuarenta sin comerciales una hora cuarenta es un día entero grabando de las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde una cosa así no 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 hasta más tarde hasta más tarde por eso estaban tan estresados tan tiempo vamos a la polémica yo escuché por ahí que algo pasó con el canal ese tema a ti te molestó realmente cuando no pusieron en el GC y en el generador de caracteres en Masterchef que eran modelo trans ay por fin por fin tener el espacio para poder hablar sobre esto porque de verdad que porque fue como medio raro porque nosotros no sabíamos si eh el canal lo había hecho como por petición tuya o se había tirado la patita solo y había puesto no solo modelo es que no ellos me pusieron un solo modelo ya ni siquiera te preguntaron o sea yo desde el principio siempre lo ah ya dijiste claro me deberían poner ahí modelo trans sí de hecho yo fui con mi banda mi corona pero no me dijeron que no que no era necesario y más adelante ya apareciste ya aparecieron las imágenes no me acuerdo yo es que nunca apareció eso porque nunca me grabaron con corona y onda ah mira y claro yo me molesté porque igual me pusieron como modelo y ni siquiera pusieron unas fotos de mi trabajo entonces dije porque a mi no y a otras si tampoco como que fueron contando tu historia porque cuando se defendieron de eso desde Canal 13 Chris Carpentier dijo que no que acá somos muy diversos todos y vamos a ir contando la historia de cada participante a lo largo del tiempo algo que nunca pasó me ha pasado pero no mira a mí a mí lo que me molestó fue que que los medios igual como que estar diversando un poco la historia y como que en los diarios decía participante dice que fue discriminada porque no se dijo que era trans y no, no era eso sino que se omitió algo positivo en mi vida que era que representé a Chile me esforcé también al igual que Antonia a mi vida entonces como que que no se me había reconocido eso como que me molestó bastante porque a mí me daba miedo como la triste historia de la trans y no era no era eso lo que yo quería mostrar porque quería mostrar cosas positivas inspiradoras Espera, espera, espera falta también algo que queremos saber besaste a alguien en el Masterchef la pregunta directa se besaron hubo romances es que eso me llama la atención porque están juntos tanto tiempo y como no va a haber algún romance por ahí más o menos aproximado no sé bueno puede ser puede ser puede ser o todavía no se muestra ese romance quizás es que no creo que se muestre en realidad pero hubo es que bueno el encierro también hace que tus emociones se disparen y el líbido también hay personas que no dormían sola entonces sí yo creo que varias quizás amarte una pareja muy bien pero tú besaste la pregunta era contigo tú besaste y tiraste la pelota la otra vez no yo no te hubiera gustado pero no está convencidísima quiero mirar de verdad super ya gracias Fernanda por venir que te siga yendo muy bien estaremos atentos tus redes sociales siempre a ver si sueltas algo de Masterchef oye ya pero dime 15 veces el Masterchef corta nomás lo contamos ay ay que no les puedo montar es que se van a morir de verdad ¿el jefe con quién? ¿la Karen? yo no he dicho nada yo no he dicho nada yo no he dicho nada yo quiero que ¿cómo se llama el loco del joven?